El inmueble histórico de la quinta región militar que la Secretaría de la Defensa Nacional cedió al gobierno de Jalisco, con el fin específico de convertirlo en un museo, sigue en riesgo de volverse un Frankenstein en las manos de la Secretaría de Cultura. La polémica sobre el uso del edificio surgió cuando la Secretaría de Cultura decidió en 2014 cerrar el Museo de Arqueología de Occidente, que ya operaba en él, para mudar sus oficinas, pese a que el pasado gobierno había invertido 171 millones para concretar el proyecto. Ahora, el nuevo capítulo se abre con la determinación de integrar al inmueble el llamado Centro de Creación Contemporánea del Cuartel, que se ha presentado como un proyecto que tiene un pie en las artes digitales y la enseñanza, pero otro en lo meramente empresarial. Lo cierto es que el Instituto Nacional de Antropología Historia confirma que la decisión de incorporar ese centro o cuartel, anunciada el 17 de mayo de 2016, cedió sin contar con su autorización, pese a que la ley lo obliga. El edificio del siglo XIX, aunque con orígenes en el XVIII, será intervenido para volverlo un centro de super cómputo, con salas de postproducción, edición, estudio de grabación y captura de movimiento. No obstante, a más de un año de ese anuncio, el INA señaló el pasado 19 de abril que a la fecha no ha emitido autorización para que se lleve a cabo dicho centro en el inmueble. La vida del Museo de Arqueología de Occidente, inaugurado el 28 de septiembre de 2011, fue fugaz. Para 2014 ya se había vuelto la sede burocrática de la Secretaría de Cultura. Incluso en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, el edificio Arronis, como se llama, aparece con uso de oficinas gubernamentales de la Secretaría de Cultura. La Secretaría dice que cerró el museo porque carecía de un proyecto museológico y museográfico y que restaura mejor el antiguo Museo de Arqueología Parresarias.